El miércoles 30 de noviembre de 2011, a la 1 y 10 de la tarde, Keily Magalí Raimundo, de 6 años, murió atropellada por un bus, dejando un enorme vacío en la vida de sus padres, Filomena Guamach Turú y Erwin Gualdemar Raimundo. Todo empezó cuando Carlos Enrique Godoy Vázquez, un piloto de camioneta, realizaba su ruta hacia Ciudad Satélite como todos los días. Había cola, había una cierta colita y esperamos de que se deshiciera la cola para poder dar vuelta, pero en ese momento la señora y la niña estaban bajándose de un carro. Keily y su madre de 25 años caminaban de la mano al momento en que Carlos retrocedía a la camioneta. En cuestión de segundos, la vida de ambas se tornó gris. Cuando nos dimos cuenta ya la camioneta, venía toda la pantalla de la camioneta en sí, y yo ya no pude reaccionar. En el momento en que yo cruzo, al cruzar yo ya oigo los gritos, o sea, yo no me di cuenta en qué momento se cruzaron ellas, no me di cuenta, ya perdí la noción. Tronó la cabecita de mi niña cuando vi toda la masa en mi pie donde estaba la llanta, y reventando toda la masita de ella y toda la sangre de mi mami. Y ya no, ya no podía hacer nada porque ya vi toda la masita de ella, de la cabecita, pero no me ayudaron. La sonrisa de Keily, su inocencia y su peculiar personalidad se esfumaron de golpe. Su sueño de ser siempre la mejor de la escuela quedó truncado en ese fatídico momento. Este era el cuarto de Maga como cariñosamente le decía a su mamá. 40 días después de su fallecimiento, sus padres decidieron retirar sus pertenencias para así poder seguir con sus vidas y que el dolor por esta pérdida no aumentara. Días después del accidente, a Filomena le amputaron tres dedos del pie derecho. Con el paso del tiempo, la ausencia de Maga la desalienta, a pesar de tener un segundo hijo de un año y dos meses. El desconsuelo de su esposo Erwin, de 26 años, es evidente y ahora demanda justicia para su primogénita, para su princesa Keily. Lo que necesito de por vida para esa persona es cárcel, prisión, de por vida si es posible. Porque lo que ellos hicieron no es justo. Como está mi esposa, necesita terapias, necesita enfermera. A veces pienso, no sé cómo superar esto porque ella me hace mucha falta y la extraño. Pero yo sé que es imposible que ella vuelva conmigo. Carlos fue arrestado y llevado al juzgado de turno. El Ministerio Público asignó 15 días para la investigación del caso en donde Godoy es acusado de homicidio y lesiones culposas. Las esperanzas de que salga libre son escasas. Yo la verdad es que sí necesito que, tal vez hasta platicar con ella y pedirle perdón. Yo sé que no le va a servir de mucho porque es un dolor muy grande. Yo tengo tres hijos también. Tengo tres hijos y no me gustaría que me pasara eso. Pero de igual manera, si ella ve esto, con toda sinceridad le digo que me perdone. El 15 de junio de este año, Kaylee cumpliría siete años, fecha que coincide con el cumpleaños de su madre, quien dice no querer celebrar nunca más. Cerca de donde murió la pequeña, su padre Erwin construyó un altar en donde una vez por semana coloca flores y enciende velas para así inmortalizar su recuerdo, apaciguar su tristeza y aceptar la partida de su hija, Kaylee Magalí Raimundo.